Acabo de terminar la final del TC Pista Mouras y fue triunfo para Jeremia Cialchi, Jeremia, felicitaciones. Una carrera llena de incertidumbre que había que ganarla, estaba el auto, estaba el piloto y la pista estaba rara en la previa, pero salió bien la estrategia. Bueno, buenas tardes para todos, la verdad que sí, una pista muy complicada donde por parte arrancó lloviendo, se secó la pista, llovió de nuevo, se secó y terminó lloviendo. Eso, la verdad que, bueno, elegimos muy bien la goma, pusimos goma de lluvia, era castigarla la goma cuando se secaba la pista, no que con goma de lluvia no se aprovecha bien el piso seco, pero bueno, cuando llovía hacíamos la diferencia. Bueno, algunos competidores como Lautaro Pinheiro eligieron otra estrategia, no salió bien por eso remarco, ¿no?, ese trabajo en equipo que hicieron. La verdad que, bueno, felicitarlo a Lautaro porque de gran manejo, en la lluvia es muy difícil manejar con goma de piso seco, la verdad que aguantó, aguantó mucho, pero bueno, la suerte estuvo de mi lado que el final de la carrera se largó a llover nuevamente y ahí es donde no pudo aprovecharlo. Tiene un sabor especial, ¿no?, porque lo que pasó la fecha anterior fue un poco de mala suerte también y ahora te sacás la espina. Sí, la verdad que sí, que bueno, venimos de una fecha de abandono, viniendo ganando, sabiendo que teníamos un gran auto, ahora vinimos, lo aprovechamos al auto, los mecánicos esta vez revisaron todo, 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 ahora también los voy a mandar a que revisen todo para la próxima fecha, pero la verdad que bueno, muy conforme con el gran auto que me entregaron, el gran motor de José María Garabano, el Santa Gata Montrefog, que estuvo siempre trabajando ahí, Lulú, Darío, la verdad que muy agradecido a todo ello y también a Gustavo Zacarón por el tema de las cámaras, la telemetría, la verdad que me enseñó mucho esta carrera que estuve trabajando con él y bueno, acá se ve el resultado. A disfrutar, Jeremia, con el equipo, felicitaciones nuevamente. Dale, muchas gracias y bueno, un abrazo grande a todos.